Con velo y un largo vestido, fue como estuvo la ministra de salud de Uganda, Sara Openin, para entrar en un hospital. ¿Cómo? Sí, porque resulta que la ministra utilizó este ingenioso método para descubrir a trabajadores corruptos. Sucede que la dura del sillón ministerial de Uganda tomó esta iniciativa luego de haber recibido varias quejas sobre el personal de un hospital que hace pagar a sus pacientes por servicios que en realidad son gratuitos. ¡No, no, no! Sí, entonces la idea fue la siguiente. La ministra se hizo pasar por un paciente común. Una vez que llegó al hospital, solicitó un servicio médico que era gratuito, pero que los enfermeros le querían cobrar 41 dólares. Y aunque dijo que no tenía dinero, insistieron en que debía pagar por esos exámenes y por otros más. Por lo que la ministra, para seguir con su plan, les pagó a los empleados, pero inmediatamente llamó a la policía y se los llevaron presos. Titi Aguilar, en corto.